El programa presentado por Pablo Motos ha empezado a promocionar la nueva temporada en la que no hay ni rastro de Pilar Rubio y Tamara Falcó. Tamara Falcó se convirtió en el fichaje estrella de la temporada pasada de El hormiguero, un paso al frente en el que la hija de Isabel Preissler mostró su mejor versión y contó, además, con el apoyo incondicional del público. Pilar Rubio lleva más de siete años al lado de Pablo Motos, sus retos imposibles se han convertido en una sección imprescindible en el espacio estrella de Antena 3 y aunque ha iniciado una nueva vida lejos de Madrid, la mujer de Sergio Ramos prometió volver de cara al nuevo curso. A escasos días del estreno de la nueva temporada, El hormiguero calienta motores y ya promociona su regreso al primetime con un vídeo en el que aparecen todos los colaboradores a excepción de Pilar Rubio y Tamara Falcó. A ritmo de la ranchera volver recalcan la vuelta de Trancas, Barrancas, Marrón, Nuria Roca y Pablo Motos, no llores más. El 6 de septiembre vuelve El hormiguero, sentencia. De esta manera, la cadena juega al despiste con la posible marcha de dos de sus pesos pesadas, pero no son las únicas. Otros colaboradores como Juan del Val, Marta Azaz, El monaguillo, Luis Piedraíta o Cristina Pardo tampoco aparecen confirmados en el teaser. Todo parece indicar que Pardo no podrá seguir al frente de la mesa de actualidad ya que en solo una semana se estrenará, junto a Iñaki López en el programa Más Vale Tarde. Este anuncio deja muchas incógnitas porque ni se confirman ni se desmienten nuevas secciones o nuevos fichajes, una estrategia de la cadena para captar el interés de los espectadores de cara al nuevo curso. Se desconoce si Tamara habrá preferido echarse a un lado y volcarse en el resto de sus proyectos fuera de la televisión, pero lo que es una realidad es que Pilar volverá cargada de retos no solo al plató de El Hormiguero sino que también ocupará el lugar de juez en el desafío.